hola que tal mis amigos les habla Quetzalito Oriente en esta mañana les voy a dar otro tutorial como se debe de empezar para poner la piedra artificial o la vinil stone o la coche stone como lo quieran llamar si pueden no sé si pueden notar esto tiene un desnivel aquí abajo tenemos una piedra decorativa entonces pero acá el terreno va hacia arriba así va de más alto a más bajo porque va en subida entonces toda esta piedra tiene un mismo grutor mide aproximadamente 3 pulgadas 7 octavos pero como saben esto está en desnivel aquí la parte de abajo y aquí arriba estas piedras están a nivel bueno entonces lo que tenemos que hacer es sacar la medida de abajo para arriba para el corte que vaya a entrar nos entre en la parte de abajo a como va el desnivel de la pared de abajo hacia arriba me entiendes porque si empezamos con el piedra entera abajo con el tamaño real original que es vamos a ir bien con la joyna una sobre de otra verdad pero cuando lleguemos acá al final vamos a tener un desnivel porque entonces aquí la piedra nos va a entrar más la última piedra nos va a entrar el pedazo más grande que aquí entonces se va a ver el desnivel de esta esquina de más a menos obviamente no se va a ver bien verdad porque se tiene que ver la terminación con el tamaño exacto de la piedra entonces yo lo que estoy haciendo estoy marcando de arriba hacia abajo le dejo un espacio para el cemento para al final que se va a poner aquí pongo una marca luego le marco otra así y luego otra otra marca o de este lado por si lo ven mejor pongo esta así le hago una marca aquí abajo luego le pongo la otra otra marca y así hasta como llegué aquí a esta piedra que ya la tengo puesta acá esta piedra la tengo a nivel como esta a nivel eso significa que voy a terminar perfecto aquí y aquí y aquí abajo aquí abajo tengo un espacio mucho más grande de este lado y en este otro lado porque porque el de nivel va hacia arriba entonces eso es lo único que tenemos que hacer no es gran cosa verdad pero de esa manera vamos a terminar nuestra terminación parejo nuestra piedra como toda piedra tiene el mismo tamaño entonces nuestras uniones nuestras uniones van a estar derechitas así se van a ver muy derechitas todas y a nivel no espero me hagan entendido ha sido un ha sido un placer haber compartido un poco de esto conmigo o yo haberles compartido a ustedes este tutorial entonces ya nuestra nuestra pared alineada y toda a nivel se lo va a ver después así ok ok bueno esto ha sido todo esto ha sido todo ya saben nos vemos hasta la próxima que salito oriente ánimo compartan si les gusta el video y si no ahí nos vemos para la próxima dale vale que salito oriente amor y paz písenlo para todos adiós suscríbanse hasta la vista se me estaba olvidando un dato mis amigos de decirles cuando pongan vayan a preparar este las paredes para poner esta piedra si le van a ponerla sobre columnas que estén forradas con chiroc tiene que ponerle una malla una malla metálica para luego hacerle estaco echarle ese método porque se vea así y la malla siempre tienen que tienen que atornillarla donde van este los 2x4 o el metal que está detrás del chiroc porque si atornillan donde sea así este se les va se les va a caer la piedra en cualquier momento porque un tornillo no agarra en el chiroc porque es puro yeso entonces asegúrense de que la malla vaya atornillada en los tubos de force o en el metal eso los carpinteros lo ponen cada 16 pulgadas ese es el dato importante asegurarse de que la malla se atornille en el chiroc y el chiroc este atornillado en el tubo de force y hacerle estaco y de ahí para arriba no pasa nada ya no se cae jamás porque los tornillos nunca se tendrán de donde estén atornillados en la madera o sea en el metal hasta la próxima que está lista de oriente hasta la vista ahí la llevamos como pueden ver ahí vamos bien paz y amor para todos adiós bye